A la vez más funcionarios, juntas de vecinas, coordinadores y personas que están hoy en día trabajando para que se dé a cabo esta labor social. Como alcaldía, para nosotros es un deber y un orgullo poder siempre colaborar a favor del pueblo y a favor también de todos los trabajos sociales que se puedan hacer a beneficio de todos ustedes. Así que desde acá le damos la más cordia bienvenida y sean todos bienvenidos. Darles las gracias primero a Dios, a nuestro ministro Nemei Cabrera, a nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Al señor Adolfo Pineda, a Laura y a ese gran equipo de hombres trabajadores. Les digo que quiero darles las infinitas gracias a Dios y a nuestro presidente Luis Abinader por haber elegido ministro como Nemei Cabrera. Él es el ministro de los proyectos estratégicos de la presidencia y esta es la segunda vez que viene en tan poco tiempo a nuestra provincia a ofrecernos tantas cosas que nosotros necesitamos y que en el pasado eran infotos. Ahora aquí lo tenemos personalmente, ustedes pueden palpar cada uno de ustedes cuánta inclusión social, cuántos proyectos, cuántos exámenes de la vista. Hoy estamos aquí, en este municipio de Bonao, por segunda ocasión, con una jornada de inclusión social. Esta es la número 23 de este año 2022 y ya a través de estas jornadas hemos logrado impactar más de 70.000 dominicanos y dominicanas que gentilmente vienen a estas jornadas precisamente a buscar uno de los servicios que aquí ofrecemos. Se siguen ahora sumando instituciones públicas por instrucciones del presidente Luis Abinader para reforzar los servicios que aquí ofrecemos a los dominicanos y dominicanas que realmente lo necesitan. Aquí nadie tiene que pagar un peso. Todos los servicios que ustedes van a recibir hoy son totalmente gratis. Nadie tiene que cobrarles nada. Todo lo contrario. Nosotros le pedimos que ustedes vengan aquí. Nosotros aquí le traemos todos los servicios de asistencia social del gobierno para que ustedes no tengan que ir a la capital ni tengan que ir a las grandes ciudades. Identificamos a las personas que necesitan de una asistencia directa del Estado Dominicano para darle su tarjeta Súperate y así puedan recibir una ayuda mensual. Como ustedes ven, este es un esfuerzo del gobierno del presidente Luis Abinader porque en estas jornadas, primero tú, mujer dominicana. Primero tú, hombre dominicano. Primero tú, joven dominicano. Primero tú, niño dominicano. Todas las políticas públicas del presidente Luis Abinader están dirigidas precisamente a elevarle la calidad de vida a todos ustedes. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.